Hola a todos y todas, bienvenidos a este seminario en políticas y aprendizajes para la formalización de las micro y pequeñas empresas. Mi nombre es Gina Cárdenas y hago parte de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Desde esta división, en alianza con la Universidad de Naciones Unidas y la Cátedra UNESCO sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible de América Latina, estamos organizando esta serie de seminarios virtuales en desarrollo productivo y competitividad en Honduras. La informalidad es un fenómeno multidimensional que se desarrolla en un mundo de mi pymes que es sumamente heterogéneo. Entonces, la principal causa, la madre del problema en realidad es la baja productividad que tienen estos segmentos de empresas. Todas estas cuestiones de la fiscalización o cómo facilitamos la formalidad es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Necesitamos mejorar la competitividad, es decir, todo otro grupo de políticas orientadas a mejorar la competitividad, a mejorar la productividad, a propiciar un cambio en la estructura productiva. Eso es lo que necesitamos para reducir la informalidad. Si no cambiamos la estructura productiva, el resto son como pequeños parches que vamos haciendo. La bancarización también y el desarrollo de sistemas de información resulta central para contar con mejores diagnósticos que permitan diseñar mejores políticas y también monitorearlas.